El Lempicota, conocido de todos nosotros, ha estado actuando también con el equipo de los Tigres de Aragua a tratar de poner el colofón dorado a la actuación de los Tigres de Aragua en el día de hoy. El lanzamiento, levanta un fly entre center y right fielder, right fielder va buscando y capturó, la levantó demasiado Robert Pérez y la buscó allá en la zona de seguridad aliendo. El lanzamiento de Lempicota se va para segunda, él hace swing, va el disparo y lo van a esperar allá en segunda. Lo fusilaron por la vía 26 y aquí se ponchó. Así que hay doble play y se fue el noveno para los Cardenales y victoria. Victoria para los Tigres, dos por uno y nos vamos con Cassandra. ¡Gracias! ¡Gracias!